Tres grandes sucesos han marcado la historia del Departamento del Cesar este año. Los 50 años de 100 años de soledad, los 50 años del Festival de la Leyenda Vallenata y los 50 años del glorioso Departamento del Cesar. La iniciativa de la creación del Cesar como departamento se inició hace 50 años. Nació del empuje y del querer visionario de varios ilustres ciudadanos que por esa época compartían linderos magdalenenses y que más tarde se volvieron protagonistas de la historia del desarrollo de uno de los departamentos con más proyección en el país. Estaba Pepe Castro, Manuel Germán Cuello, Jorge Dangón, Crispín Villazón, Adalberto Valle, Aníbal Martínez Zuleta, José Antonio Murgas, que prácticamente una generación irrepetible. Paladines y verdaderos líderes políticos en su momento, gente que se habían hecho profesionales en muchos casos con mucha tenacidad y con mucho empeño. Y entonces aquí no hubo distingos de partidos políticos porque había más unos acuerdos sociales y había unas cercanías sociales entre estos liderazgos. En 1857 fue erigida provincia del estado del Magdalena y la ley del 29 de diciembre de 1864 la declaró Departamento de Valledupar del estado del Magdalena. El Cesar se creó el 21 de diciembre de 1967 y fue precisamente Alfonso López Miquelce quien fungió como primer gobernador del novicio departamento nombrado por decreto. Uno de sus insignes creadores así lo describe. Donde había un creador, siempre lo nombraban gobernador. El señor presidente me ofreció la gobernación a mí y yo en un gesto de muchas consultas y de muchas propuestas yo fui quien postulé el nombre del doctor López. El Cesar es uno de los 32 departamentos que conforman nuestro país tiene como capital a Valledupar reconocida como la capital del Vallenato. Desde sus inicios esta región se consideró un territorio productor. Y en ese proceso vivimos muy bien nosotros con gran actividad agropecuaria, un desarrollo extraordinario el algodón, el desarrollo de la agricultura y la ganadería se produjeron 150.000 hectáreas de algodón se produjo comida, alimento para toda esa gente se produjeron 50.000 hectáreas de arroz Este departamento debe su nombre al río Cesar conocido por los indígenas con el nombre de Pompatau que significa señor de todos los ríos condición que lo hace productivo por su diversidad de clima. El departamento del Cesar es el segundo departamento del país en diversidad étnica y cultural. Además de la población afro es el único departamento de la costa que tiene siete pueblos indígenas nativos. Tenemos un mosaico de población mestiza, mulata y zamba pero también tenemos una notable influencia de poblamiento del interior que ha ido enraizando y que tiene una presencia significativa. La historia cuenta que los primeros habitantes que volvaron la región fueron los Vástagos, los Caribes y los Arhuacos. La conquista europea del territorio fue iniciada por el alemán Ambrosio Alfinger en 1530 quien invadió el Valle de Upar haciendo frente a una considerable resistencia indígena. A partir de hoy y con esta semblanza de lo que en sus inicios será el Cesar emitiremos una serie de informes que recogerán los acontecimientos de lo que fue, de lo que es y de lo que será el Cesar en sus 50 años de desarrollo y paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!